De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Así es, así es, levantamos la vista hacia el cielo Levantamos la vista hacia arriba ¿Y quién es lo que está arriba? Decimos, está el Señor, está Dios, arriba mirándonos Y nos ha permitido tener este tiempo de ejercicios espirituales Que ya hemos visto Nuestros pies, nuestras manos Nuestra sonrisa Antes queríamos sacar las arruguitas de nuestra cara Los ejercicios faciales Y le pondríamos la sonrisa Nuestra cara ya va haciendo otro Nuestros pies van a, van a ir a ayudar Van a hacer el bien, no por los caminos Cuando podamos salir O cuántas veces tomamos, ah Decimos vamos al doctor y no vamos a ir al doctor Ah, esos pies Bueno, ya esos ejercicios que el Señor nos ha ido mostrando Y tenemos que practicar Para que sean campeones Para que lleguemos a la meta en una competencia Tenemos que entrenar todos los días Practicar Por lo menos yo me acuerdo Yo corría hace un metro Hacía salto alto Y todos los días teníamos que practicar Nada, teníamos que correr poquitito Mucho Practicar el salto La alimentación Bueno, eso mismo con el espíritu Y llegamos hoy día A nuestro último ejercicio ¿Ya? Que no porque sea el último No va a ser el mejor Y es el ejercicio para el alma Y miren lo que nos dice Miqueas 6 Dios te ha declarado lo que es bueno Y lo que Él desea de ti Solamente que seas justo Que ames la misericordia Y que te portes humildemente Con tu Dios Palabra de Dios Que seas bueno Que ames Que seas justo Que te portes humildemente Y hoy día Es el día de las Marías Nuestra mamita Virgen Hizo todo esto Se portó humildemente Fue justa Tuvo misericordia Por eso La elegimos Así que saludos A todas las Marías Por allá donde yo vivo Ah, en Matagorda Allá en Los Vilos Los que saben Aquí Estamos Tenemos Nuestras Marías Mis hijas ¿No? Mis hijas allá Una en la Serena La otra en Santiago Todas las Marías Y mi María Eugenia Con la cual yo vivo Bueno Bendiciones Y ¿Cuál sería Nuestro Ejercicio Del alma? Mantén Contacto Con Dios Todos los días Mantén Contacto Con Dios Todos los días Aquí está Este contacto Que no me has podido Salir ¿Cómo vamos a tener Contacto con Dios? Claro Con lo que estamos Haciendo Hemos tenido Posibilidades En los Whatsapp Que en el teléfono Que en el computador Que en los Zoom Que en los Mets Que en los Zoom No, cuántas cosas hay Y que hemos estado Teniendo Contacto Con Dios Que el Rosario Que la Coronilla Que el Grupo Oración Bueno Contacto con Dios Eso es Lo que el Señor Quiere todos los días Todos los días Las 24 horas del día Todo Le entrego al Señor Yo abro mis ojitos Y ya entro en contacto Con Dios Le digo Gracias Señor Porque me permitiste Abrir los ojitos Te entrego mi día Ayúdame Señor Que este día Sea lo mejor posible Ayúdame A tener buenas palabras A que mi mirada Sea bondadosa Saca de mi mente Todo Todo Lo que no es tuyo Saca las mentiras Señor ayúdame Vamos a cocinar Vamos a tomar desayunito Vamos Señor Vamos a caminar Vamos a salir Tengo que salir Tengo que ir a hacer esto Vamos Señor Y donde tú vayas Anda con tu sonrisa Anda con tu aliento Del Señor Jesús está vivo Vamos Levántate Se ánimo Así que hoy día Hermana Hermano Querido Terminamos nuestros ejercicios Con el ejercicio del alma Y cuál es Mantener contacto con Dios Todos los días Sencillamente monstruos Sencillamente grande Su amor esplendoroso Llenó todo mi ser Él derramó su sangre En esa luz En esa luz de sinta He sido liberado Ya no hay ordenación A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada Oh Señor A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada Hay momentos Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti vivo en Jesús Por ti vivo en Jesús Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti vivo en Jesús Por ti vivo en Jesús Yo te agradezco Todo lo que hiciste Todo lo que haces Y todo lo que haces Todo lo que haces Y todo lo que harás A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Eran cien ovejas que habían elevado, eran cien ovejas que amantes huido. Pero en una tarde, al contar las dosas, me faltaba una, me faltaba una, viviste yo. Las noventa y nueve, dejó en el abrigo, y por la montaña, a buscar la fe. La encontró jimiendo, temblando de frío, fungió sus heridas, fungió sus heridas, ya le dijo. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada.